A veces nos preguntamos por qué en momentos de crisis podemos tener visión espiritual. ¿Cuál es la conexión entre la crisis y la visión? Ese es nuestro tema aquí hoy en Prediquemos. Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. Pero hay momentos en la vida donde estamos listos para tirar la toalla y darnos por vencidos. Son los momentos donde pensamos que todo está perdido. Y son los peores momentos de nuestra vida. Son momentos donde sentimos que nuestra vida se acaba. Y hasta a veces oramos pidiéndole a Dios que acabe con nuestra vida. Y a veces incluso oramos pidiéndole a la muerte. Todos nosotros pasamos por esos momentos. Todos nosotros pasamos por esos momentos. Y hay una constante en esos momentos. Y algo que pasa en todas nuestras vidas en esos momentos de crisis. Nos preguntamos, ¿dónde está Dios? En medio de nuestra crisis. Todos hemos hecho la pregunta. Todos nosotros hemos preguntado, ¿Dónde estás? Porque no lo vemos. Pero tengo buenas noticias para ti. En esos momentos de crisis. En esos momentos de crisis. Dios no está lejos de nosotros. Al contrario. To the contrary. Dios está más cerca de nosotros que nunca. Dios está más cerca de nosotros que nunca. ¿Y sabe lo que Dios está haciendo? ¿Sabes lo que Dios está haciendo? Trabajando para bendecirnos. Y tengo dos ejemplos de la Escritura para ustedes. Tengo dos ejemplos de la Escritura para ustedes. El primero viene de Segunda de Reyes. The first one comes from 2 Kings. Chapter 6. El capítulo 6. This is a whole cycle of stories about Elisha. Este es todo un ciclo de historias sobre Eliseo. Eliseo fue el profeta que sucedió a Elías. Elisha was Elijah's successor. Y era un hombre que ministraba con un poder inmenso. And God used him with so much power. That is just amazing. And the Bible says. Y la Biblia dice. That there was a war between Syria and Israel. Que había una guerra entre Siria e Israel. Y cuando el rey de Siria se sentaba a hacer sus planes. And whenever the king of Syria would plan with his generals. Where his camps were going to be. El señor le decía a Eliseo. Donde iban a estar los campamentos enemigos. The Lord would reveal everything to Elisha. Y Eliseo iba donde el rey. And Elisha would go to the king. And tell him. Your enemies are going to camp here and there. And in that way. The Israelites evaded the Syrians. Y de esa manera. Cuando Eliseo le decía al rey. Cuáles eran los planes más secretos. Del rey de Siria. Los israelitas. Evadían. Los campamentos sirios. Y los sirios no lo encontraban. Muy pronto. El rey de Siria se dio cuenta que había algo raro. Very soon the king of Syria realized that there was a problem here. And remember that people who have no spiritual discernment. Because they don't know God. Only think about the flesh. Recuerda que la gente que no tiene discernimiento espiritual. La gente que vive lejos de Dios. Piensan solo en la carne. Así que. ¿Cuál es la única conclusión en la que él puede llegar al rey? Which is the only conclusion that the king of Syria can arrive to. There's a spy. Hay el espía. So he calls all the generals. Llama a todos los generales y les pregunta quién es el espía. And he asks who's the spy. Who is telling everything to the king of Israel. ¿Quién le está diciendo todo al rey de Israel? And that guy would probably die. Y ese hombre iba a ser asesinado. Pero había personas en Syria que conocían de Jehová. But there were people in Syria who knew about the Lord. And they told the king. Y le dijeron al rey. No, he's not a spy. No, he's not a spy. It's that the law of the Israelites is really powerful. Es que el dijeron de los israelitas es verdaderamente poderoso. Y él le dice al rey de Israel todo lo que tú hablas aún en tu cámara más secreta. Eso hubiese detenido a la mayor parte de la gente. Que hay un dijeron tan poderoso que está revelando todo lo que tú dices. Pero el rey de Israel era un hombre malvado. ¿Y qué deciden hacer los hombres malvados? And what is the main strategy that evil people follow? La muerte. Death. Go and kill the prophet. Vaya y mapen al profeta. Y él le dijeron, no un asesino, no un pequeño grupo. No, no, no. Él no vendió a Sirius Delta Team. Él envió un whole army. That even had chariots with horses. Entonces este hombre, en vez de respetar al Dios que es tan poderoso, que puede revelar aún lo que él habla en secreto, envía gente a matar a Eliseo. Y no envía un asesino. No envía al SWAT Team de Siria. Envía todo un ejército. Y ese ejército tiene carros de caballo. El ejército sirio llega a Dothan. The Syrian army gets to Dothan. Y llegan de noche. And they get there during the night. Y están ahí ya cuando amanece. And they are ready at dawn. Y el siervo de Eliseo, an Elisha's servant, se levanta, wakes up. Y se prepara para las tareas de la mañana. And he begins, you know, to make breakfast and stuff. Y cuando sale a buscar cosas que necesita para hacer el desayuno, and when he steps out, he sees that they are totally surrounded by an army. Ve que están completamente rodeados por un ejército. Yo creo que eso cualifica como el peor momento de su vida. I think that that qualifies as one of the worst moments of your life. You know that you're going to be slaughtered. Usted sabe que usted va a ser asesinado. Porque no solamente iba a matar a Eliseo, iba a matar a todo el mundo que estaba en la casa. Because these people were not only going to kill Elisha. They were going to eliminate everybody. It was going to be a massacre. Iba a ser una masacre. Así que el siervo sale corriendo, entra a la casa y le cuenta a Eliseo. Y le dice, ay mi señor, ¿qué vamos a hacer? You know, the servant runs into the house, tells everything to Elisha. And then he exclaims, oh my lord, what shall we do? Surrender? Try to run away? We cannot defeat them. Are we going to betray Israel? Become agents of Syria? ¿Qué vamos a hacer? Nos convertimos en gente de Siria. Rogamos con nuestras vidas. No nos podemos defender. But Elisha is cool as a cucumber. Pero Eliseo está tranquilo. Y cuando usted está desesperado y habla con una persona y le cuenta su desesperación y la persona está completamente tranquila, usted se desorienta. You know, it's really disorienting. When you are telling someone that this is a tragedy and the person is cool. Ain't no problem here. Aquí tengo un problema. Entonces la cara del siervo lo decía a todos como, what? Why are you so cool? ¿Por qué tú no estás desesperado con lo que te acabo de decir? And then the prophet says, y entonces el profeta le dice, don't be afraid. No tengas miedo. Los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Entonces viene una reacción normal en la gente que no tiene discernimiento espiritual. En la gente que no conoce las cosas de Dios. Piensa que uno está loco. You see, and then you have this reaction. When there's people who have no spiritual discernment. Who don't live close to God. And you tell them about spiritual stuff. They think you're crazy. They just think you're crazy. Así que el siervo dice, Eliseo se toptó. You know, the servant said, you know, my master he comes bonkers. Pero Eliseo tenía algo que el siervo no tenía. Elisha had something that his servant didn't have. Vision. Vision. Y no tenía una visión humana. It was not a human vision. It was a heavenly vision. Era una visión que venía del cielo. Y por eso, and that's why. Eliseo ora. Elisha prays. Vision and prayer are connected. La visión y la oración están conectadas. But, oh Lord, open his eyes so he may see. Señor, ábrele los ojos a Jesse. Los ojos para que vea. ¿De qué visión estamos hablando? What kind of vision are we talking about? El siervo podía ver físicamente. Él no estaba ciego físicamente. Él podía ver. This man was not physically blind. He was spiritually blind. Estaba ciego espiritualmente. Y no es hasta esta crisis. And it's not until this crisis that he begins to get spiritual vision. Que empiezan a activarse su capacidad de recibir visión espiritual. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Do you understand what I'm saying? That horrible crisis that you're in. Esa terrible crisis en la cual usted está. Puede ser, maybe, God's instrument, el instrumento de Dios. So that you may develop spiritual vision. Para que usted vea visión en Cristo. Así que Eliseo oró. So Elisha prayed. Then the Lord opened the servant's eyes and he looked. Entonces, el Señor así lo hizo y el criado vio. What did he see? ¿Qué vio? Que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego. I read the book of Eliseo. And he looked and saw the hill full of horses and chariots of fire around Elisha. ¿Cuál era la diferencia? What was the difference? Why was Elisha so cool? ¿Por qué Eliseo estaba tan calmado en medio de la crisis? Because he had spirit of his servant. Porque tenía visión en peligro. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso. Y cuando el siervo solamente veía el peligro. And when his servant would only see the danger. Eliseo veía la solución. Elisha was looking at the solution. La historia sigue. The story continues. God didn't kill the Syrians. El Señor no mató a los soldados sirios. Y blinded them. Los dejó ciegos. They were spiritually blind. Ellos estaban ciegos espiritualmente. Now they are physically blind. Ahora están físicamente ciegos. Y Eliseo lo lleva ante el rey de Israel. And he leads them to the king of Israel. Y cuando están frente al rey de Israel. And when they are in front of the king of Israel. Eliseo ora y todos recuperan la vista y son prisioneros. No, Eliseo prays. They all regain their sight. And realize that they are prisoners. Entonces el rey de Israel le dice. Los mató. Then the king of Israel asks. Should I kill them? And Eliseo says no. Send them home. And suggest you're a good deal. Y le dicen no. No los maten. Déjalos libres. Como un gesto de buena voluntad. And the Syrian army went back to Syria. Y el ejército de Siria volvió a Siria. And there was never again a fight. A battle. Between Syria and Israel during those times. Y por el resto de la vida. De Eliseo. Nunca más los sirios. Volvieron a atacar. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Pero le dije que tenía otro ejemplo. Para todos ustedes. A second example. From the Bible. A second lesson. From the Bible. Que tenía. Una segunda lección de las escrituras. Esa historia que usted conoce. Yo estoy seguro. Que su pastor le ha predicado. Muchas veces sobre eso. I'm sure. That you have heard. Several. Sermons from your pastor. About that. Acts chapter 9. El libro de los hechos. Capítulo 9. ¿Qué ocurre en el libro de los hechos? Capítulo 9. What happens? In the 9th chapter. Of the book of Acts. There is a guy. Who has been persecuting the church. Hay un hombre que ha estado persiguiendo a la iglesia. He has been killing people. Ha estado matando gente. He has been persecuting people. Ha estado persiguiendo gente. He has been throwing people in jail. Ha metido gente a la cárcel. Es un rabino. He's a rabbi. Es un religioso. He's a religious man. Que sabe mucha Biblia. He knows a lot of Bible. You know why I know that? ¿Usted sabe por qué yo le digo eso? Porque en aquel tiempo, during those times, una de las cosas que hacían los rabinos, one of the things that a rabbi had to do in rabbinical school was to memorize Torah. Tenía que memorizarse los primeros cinco libros de Moisés. You know, from Genesis to Deuteronomy, de Génesis al Deuteronomio, se lo debían que saber de memoria. They had to learn it by heart. Dígame entonces si Saulo sabía Biblia. Tell me if this man knew Bible. But instead of using the Bible to give life, en vez de usar la Biblia para dar vida, he justified killing with his religious beliefs. Utilizaba su conocimiento religioso para matar gente. That's a warning to all of us. Eso es una advertencia para todos nosotros. Hay gente que sabe mucha religión. There's people who are very knowledgeable of religion. And they use that for evil. Y la usan para hermanos. Ese era el caso de Saulo. That was the case with Saul. Y era un hombre importante. He was a very important man. Tan importante, so important, de que él va a la legislatura judía, al Sanedrín, y pide que le den unas cartas para ir a buscar prófugos a Siria. He's so powerful that he go to the legislature, the Sanedrín, the Jewish legislature, and he asks for letters, giving him the authority to go and arrest those who have fled Judea. Those Christians who have fled Judea. And bring them back for jail. Y traerlos de vuelta para que vayan a la cárcel. Now notice something. Yo quiero que usted note algo. In his mind, en su mente, Él está purificando el judaísmo. In his mind, en su mente, Él es el bueno de la película. Pero cuando va entrando a Damasco, pero cuando Él está entrando a Damasco, Él tiene una experiencia espiritual. Tiene una experiencia espiritual. Muy parecida a la que encontramos en el texto de Liceo. Él está blindado por la luz. Se queda ciego ante una luz que viene del cielo. Y escucha una voz que le habla. And he hears a voice. That asks him, Saul, Saul, why do you persecute me? Escucha la voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Remember, this is a man without spiritual discernment. Este hombre no tiene discernimiento espiritual. But, so he thinks, por lo tanto piensa, que es un ángel del que le está hablando. He thinks it's an angel. Remember, he thought that Jesus was an imposter. Recuerden que él pensaba que Jesucristo era un imposter. Y pregunta, ¿quién me habla? And he asked, Who's talking to me? Who are you, Lord? Y probablemente le estaba esperando que le dijeran el ángel Gabriel. Or maybe he was expecting of the voice to say, I am the angel Michael. The last thing that he was expecting, lo último que le estaba esperando era, that the voice would say, que la voz le dijera, Yo soy Jesús. I am Jesus. Now, notice something. Piense en esto. In that second, en ese segundo, toda la vida de Sando se decompone. All his life came on me now. If Jesus is alive, si Jesús resucitó, then the message of the Christian is true. El mensaje de los cristianos es pecado. Y la gente que él mató era gente santa. And the people that he killed were holy people. Y la gente que él aterrorizó eran siervos de Dios. And those that he terrorized were the servants of the Lord. Si le está hablando Jesús, if it's Jesus, the one pocket to him, entonces, él no es el bueno de la película. That he's not the good guy. In that moment, he realized that he was the bad guy. En ese momento, se dio cuenta que él era el malo de la película. Él comprendió que sus manos estaban llenas de sangre inocente. He realized that his hands were full of innocent blood. Tell me, that is not the worst moment of your life. Dígame si ese no es el peor momento de su vida. El Señor le dice que espere en casa de alguien. The Lord tells them to go inside the city and to wait at somebody's house. Y entonces el Señor le habla a otro hombre. Then Jesus goes and talks to another man. Called Ananias, que se llamaba Ananias. And the situation is very different. La situación es muy diferente. As soon as the Lord Jesus, the risen Christ says Ananias, tan pronto el Cristo resucitado dice Ananias, este hombre dice, venme aquí. This man says, I'm ready Lord. I need you to go pray. Vamos a orar. I need you to go to some house. I'm going to that house. Y necesito que le pongas las manos a alguien. I am ready to lay my hands on someone. His name is Saul. Se llama Saul. And then Ananias, entonces Ananias dijo, I'm kind of busy right now. I have something else to do. I don't want to go. Yo no quiero ir. Porque ese es el mismo Saulo que mata gente y la mete presa. Si ese es el mismo Saulo, yo voy a ver Farmagul, que la tengo grabada. Tú sabes, I'm going to be binging on Netflix for several hours. I can't go pray. Entonces Jesús le dice, Then Jesus says, Go. This man is my chosen instrument to carry my name before the Gentiles and their kings and before the people of Israel. I will show him how much he must suffer for money. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Pero there's something that we should pay attention to. Pero debemos prestar atención a algo. It's verse 12, el verso 12. When Jesus tells Ananias to go, cuando Jesús le dice a Ananias que vaya, le dice, He tells them, In a vision, he has seen a man named Ananias come and place his hand on him to restore his sight. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananias que entra y pone las manos sobre él para que reciba la vista. Wasn't Saul blind? ¿Acaso Saul no estaba ciego? Físicamente. He was blind physically. Pero cuando se quedó ciego físicamente, when he went blind physically, he gained spiritual sight. Alcanzó visión espiritual. Y la historia concluye, la historia concluye. When Ananias overcomes his fears, cuando Ananias vence el miedo y llega a un desagüe, as he goes to Saul y le impone las manos and he lays hands on him y le dice, brother, son, and mother, Saul. The Lord Jesus, el Señor Jesús, who appeared to you on your way to Damascus, el que se te apareció en el camino, has sent me, me ha enviado, so that you may see again para que recobren la vista and you may feel with the Holy Spirit y sea lleno del Espíritu Santo. Hermanos, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? What is the word of God telling us? Dos casos, two cases. People facing life or death issues. la gente enfrentando la vida y la muerte en el momento que todo parece que estaba perdido at the moment where everything seems lost de una visión. God gets the vision. A renewed vision, una nueva visión que nos transforma, that transforms us. En los momentos de crisis, in moments of crisis, usted puede adquirir visión virtual. You may receive spiritual vision. Y esa misma promesa, that same promise is available for you. Esta billeta para usted. Está disponible para usted. I know that you're going through crisis. Yo sé que usted está pasando por la crisis. Y quizás usted no se lo ha dicho ni al pastor, pero Dios lo sabe. And maybe you have not even told your pastor, but the Lord knows it. And you say like Elisha's servant, usted dice como el símbolo del liceo, ¡Ay, ¿qué voy a hacer? And you think that everything is lost. Si usted piensa que todo está perdido, ¿cómo sabe? Que ha fracasado en la vida. You think that it's just a failure. But the Spirit of the Lord, por el Espíritu del Señor, está aquí. es el símbolo del liceo. And you know what the Lord wants to do with you today? ¿Te sabe lo que el Señor quiere hacer con usted hoy? Something very simple. Algo bien sencillo. Open your eyes. A ver sus ojos. So that so that those scales that are in your eyes, esas escamas que están sobre sus ojos, se caían al suelo. y usted pueda comprender and you may understand que Dios da visión en medio de la crisis. That God gives vision in the midst of the crisis. Are you coming, you're going to come out of this and you're going to be stronger and you're going to be closer to the Lord and you're going to be doing great things for the Lord and you're going to be doing great things for the Lord. And you're going to be in your eyes 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 and you're going to be Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el internet. Si ha disfrutado de este programa les ruego que deje una valorización positiva del mismo ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el internet drpablojiménez.com Allí encontrarás centenares de documentos en texto audio y video relacionados a la predicación la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube acceda a mi canal que también se llama drpablojiménez.com hay más de 800 videos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre drpablojiménez.com En particular puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojiménez.com La otra es ir directamente a Amazon.com y colocar mi nombre Pablo Jiménez en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.